Me quieres y no valgo nada, se me pone lo que va durmiendo en el suelo Vete con el hombre que te vaya de oro, aunque no te quiera como yo te quiero Vete con el hombre que te compra todo lo que se te atoca y a nada Me importa, pero no te olvides que yo fui el primero, que te dio la mano y que te abrió la puerta Cuando casi loca te estabas volviendo, yo te di mi vida para no verte muerta Vete con el hombre que te da pura riqueza, porque yo pura pobreza es lo que te puedo dar Ojalá que un día por el dinero de ese hombre confesó a la persona con todo y felicidad Vete con el hombre que te compra todo lo que se te atoca y a nada Y a nada me importa, pero no te olvides que yo fui el primero, que te dio la mano y que te abrió la puerta Cuando casi loca te estaba volviendo, yo te di mi vida para no verte muerta Vete con el hombre que te da pura riqueza, porque yo pura pobreza es lo que te puedo dar Ojalá que un día por el dinero de ese hombre confesó a la persona con todo y felicidad Bárbaro, bárbaro, ahí quedó, vamos a hablar con la Tomás y luego volvemos con la descarga de Juan de la Iglesia Ella, ella ya me olvidó